¿Qué es la biblioteca más abierta? Bueno, pues nuestra biblioteca favorece ahora que aquellos investigadores que nos reclamaban de vez en cuando que querían tener acceso a las obras completas, pues si quieren hacer eso, puedan hacerlo. También se ha procedido a hacer un diseño que separe claramente, nítidamente, el contenido de los servicios. En los orígenes de Internet esta distinción no era tan nítida, no se era consciente de la necesidad de esta separación y entonces cuando uno visitaba un lugar de Internet realmente no era claro qué era parte de los contenidos, qué era parte de la presentación. Y eso dificulta la interconexión con otras instituciones. Bueno, pues ahora para hacer esta cuestión mucho más sencilla, el planteamiento radical, digamos, o el planteamiento de base ha sido que independientemente de qué tipo de datos o qué tipo de información tenemos y de dónde provenga, esta información tiene que estar claramente almacenada e independiente luego de todos los servicios que se puedan ofrecer basándose en esa información. Bien, pues como resultado de eso tenemos ahora unos sistemas de búsqueda que son mucho más eficientes que los que teníamos, de manera que podemos filtrar los contenidos y seleccionar solamente aquel que esté en un cierto formato o aquel que tenga unas ciertas características. Y adelanto que nuestra plataforma, nuestro desarrollo técnico permite mucho más de lo que vamos a ver, pero vamos a ir recibiendo las sugerencias de nuestros usuarios para ir incorporando aquello que quieran realmente utilizar, para no agobiar o no saturar a la gente con información. Una de las cosas más interesantes, creo, de los sistemas de búsqueda que hemos desarrollado es que permiten la búsqueda simultánea en el catálogo y en los contenidos. Esto creo que lo mejor será verlo con un ejemplo porque puede parecer que hay otras bibliotecas que ofrecen esta posibilidad. Pero en nuestro caso... Cuando realicemos una búsqueda a partir de ahora en la biblioteca, podremos seleccionar si esto que estamos buscando lo queremos como título de una obra, como autor de una obra o también como en su contenido. Y en el caso de que queramos buscar en el contenido, es decir, obras que hacen referencia a, en este caso, a Calderón de la Barca, no solamente nos va a indicar en qué obras ese contenido aparece, sino que podremos, de una manera muy sencilla, que es simplemente apretando con una pulsación sobre una línea, encontrar los casos en los que las páginas en las que este contenido ha sido hallado. Esta es una de las facilidades que nos da esta separación clara entre los contenidos y los servicios. Estos servicios se pueden desarrollar mucho mejor cuando los contenidos están totalmente independizados de los programas o de las presentaciones que se hacen. Como vemos aquí en la parte derecha, también podemos seleccionar, filtrar aquellos contenidos, si así lo queremos, de acuerdo a criterios como que pertenezca a la biblioteca o sea una obra de una publicación periódica, es decir, que pertenezca a la hemeroteca, sea un contenido audiovisual o pertenezca a un archivo. Otra de las mejoras que se han introducido y que se seguirán introduciendo son nuevas herramientas para poder ver ojear los contenidos. El visor facsimilar permite ver miniaturas de las páginas de los facsimiles, elegir una página concreta, verla, pasar la página. No podemos buscar en el contenido precisamente por su carácter facsimilar, entonces los buscadores de texto, ningún buscador de texto actual permite todavía esto. Es una tecnología que puede que se desarrolle en los próximos años, en las próximas décadas quizá, pero hoy en día todavía no hay productos que nos ayuden a resolver esta cuestión. Pero salvo esto, la visión de las imágenes se puede hacer con este visor, que tiene herramientas para poder agrandar la imagen, poderla reducir y para poder seleccionar páginas que se quieren consultar. También conviene decir que esto es un camino que hemos iniciado en el cual pensamos que nuevo se va a quedar pronto antiguo. O sea, la palabra nuevo se va a quedar pronto anticuada, porque nuestro objetivo inmediato es fomentar la socialización de la biblioteca. Ahora mismo ya hay algunos primeros pasos, como es la creación del blog, del cuaderno de bitácora de la biblioteca, donde se van comunicando las noticias e información de interés para nuestros usuarios, al cual cualquier persona interesada se puede suscribir. Tenemos también canales de difusión de noticias, mediante el estándar RSS, que permite que cualquier servicio de internet o cualquier persona interesada sea informada inmediatamente sobre cualquier noticia que surge en nuestra biblioteca. Y se han creado también canales de comunicación en los medios sociales más famosos o más populares hoy en día, como Twitter y Facebook. Pero esto es solamente un primer paso, porque casi todo esto se basa en cosas conocidas, pero el paso inmediato que viene ahora mismo es que tendremos que hacer nuestras propias redes de usuarios que quieran compartir sus gustos literarios o sus intereses en la biblioteca nuestra. Tenemos que hacer profundizar la posibilidad de personalización de la biblioteca, de manera que cuando una persona haya leído varios libros de nuestra biblioteca pueda, nuestra biblioteca le recuerde qué libros eran, en qué momento de su lectura se hallaba, o le recuerde qué otros libros le han recomendado sus amigos. Y, por último, tenemos que avanzar en algo que es la clave para resolver uno de los problemas que se ha planteado durante la reunión del Patronato, que es cómo encontrar fácilmente las cosas. Esa es una pregunta que no nos hacemos solo nosotros, yo creo que se la hace casi muchísima gente que son expertos en el mundo de internet. Y a esto hay dos tipos de respuestas, hay más, pero bueno, las más famosas quizás sean dos tipos de respuestas. La primera es a través de los amigos, que es como casi todos encontramos nuestras lecturas favoritas y nuestras películas favoritas. La otra posibilidad es hacer inteligente la red. Esto es lo que algunos han llamado la red semántica, pero que tras esas palabras lo que básicamente quieren decir es ayudemos a los ordenadores a ayudarnos. Es decir, démosles la capacidad deductiva y la información que necesitan para que ellos sepan cómo nos tienen que ayudar. Por ejemplo, para que esto se entienda, nosotros tenemos ahora mismo visitantes de muchos países, pongamos por ejemplo de Uruguay, pero no somos capaces de seleccionar aquellos libros que pueden interesar a una persona de ese origen. ¿Por qué? Porque nuestros sistemas informáticos no tienen la información suficiente como para conectar que una persona es de un sitio con que un autor vivió en cierta ciudad que pertenece a ese país. Si nosotros somos capaces de introducir esa información, que lo seremos, pero también de diseñar sistemas inteligentes que sean capaces de aprovechar esa información para deducir consecuencias, seremos capaces de ofrecer a los usuarios sugerencias específicas en función de sus características o de la historia, es decir, de lo que ha hecho previamente en la biblioteca. Es decir, si una persona ha estado consultando libros de un cierto tema, probablemente una novedad hecha por un autor que suele publicar asuntos relacionados con ese tema probablemente sea de su interés. Bueno, pues esta es la idea básica de la red semántica o de la red inteligente. Y esto, por supuesto, es uno de nuestros objetivos inmediatos. Entonces, esta es la primera página, la página que a partir de ahora se van a encontrar todos nuestros visitantes. Por supuesto, actualizada. Como cambiamos tan rápido esta imagen es de esta mañana y ya ha cambiado con las nuevas noticias. Y lo que querríamos transmitir aquí es que nosotros necesitamos, sobre todo, que nuestros amigos y nuestros visitantes nos digan qué opinan. Porque el desarrollo técnico está supeditado siempre a las personas y nuestro objetivo son las personas que nos visitan. Entonces, muchas de las decisiones que debemos tomar, queremos tomarlas de acuerdo con las sugerencias y con las opiniones de aquellos que les gusta nuestra biblioteca. Así que, el resumen de mi mensaje sería iniciamos una nueva etapa, sabemos que nos queda mucho camino por hacer. Algunas de las cosas que hemos hecho todavía no se ven, pero se verán en los próximos meses. Pero necesitamos muchísimo de la colaboración de ustedes para que nos digan esto nos gusta, esto no nos gusta. y orientar en función de eso lo que nosotros podemos y sabemos hacer. Y espero que esto sea un motivo para animar a todos a conocer esta biblioteca, a usar los contenidos, a usar sus servicios y, como he dicho, a comunicarnos todo aquello que crean que es susceptible de ser mejorado. Y muchas gracias a todos por la atención. Bueno, pues con esto termina la presentación y yo simplemente lo que haría sería decirles a todos ustedes que son usuarios de la biblioteca, que continúen siéndolo y cada vez más intensamente y que lo vayan diciendo boca a boca que también funciona a todos los demás. Gracias. Gracias. Gracias.